Mira, cuando son las 17.46 minutos, yo la pregunta que tengo al Ministro de Economía Sergio Massa es si él va a dar la cara. Yo entiendo que está todo su equipo, pero él quedó solo al frente del poder. Él conocía todos los resortes del Estado. Él va a decir cuántos dólares le quedan al Banco Central, qué pasa con China, cómo se destraban los dólares, a qué valor o va a derivarlo. A segundas y terceras líneas. Mirá lo que le decía a los colegas de TN, Bonelli y Alfano. Fíjate. Digo por esto de que si en la tormenta conviene quedarse en el Ministerio mientras uno es candidato, yo cuando estoy al frente en la tormenta agarro el timón y no lo suelto. Se queda hasta el 10 de diciembre. Sí, no solamente eso. Yo creo que lo peor que podría ser una coincidencia con mi ley. De ahí... Hacía mucho daño a la estabilidad económica argentina que ya de por sí... Me quedo hasta el 10 de diciembre y tengo una coincidencia. Cuando yo agarro el timón no lo suelto. Y en la repregunta, hasta el 10 de diciembre, no solo eso. Bueno, listo, cumpla su... Una vez, cumpla su palabra. La última parte. No es lo mismo desentenderse, dejar que esto se deslice. La gente está... Todo el mundo entendió todo, Sergio Massa. Todo el mundo entendió todo. Ayer fue un buen discurso, rápido discurso de admisión de la derrota. Rápido. Rompió la... Con eso rompió la costumbre kirchnerista de negar la realidad. Bien. Ahora, la trampa era... Esto ya es responsabilidad de mi ley y su equipo. No, 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 no. 20 días. Hasta el 10 de diciembre. Mañana el argentino tiene que saber a cuánto abre el dólar. Mañana el ferretero, el verdulero, el carnicero, el fiambrero, la pyme pequeña, la autopartista que provee, la gran empresa. Todos necesitan saber cómo se fija la política monetaria de acá hasta el 10 de diciembre. Y tenemos información de último momento también, porque apareció la cuenta... ¿Cuál es la cuenta, Paula? Mira, la cuenta es oficina del presidente Javier Milei. Acá está. Así lo presentan en el Twitter oficial de La Libertad Avanza, Fuentes Libertarias también nos dicen que es oficial. Mirá, es un comunicado, la presentación, donde se detallan las actividades que hizo Javier Milei hoy, pero lo que me parece más importante son dos cosas. Si te vas hasta el final del comunicado, dice... Desde la oficina del presidente electo queremos informar que no habrá ningún anuncio de nombramientos respecto a cargos del futuro gobierno hasta el día de la Asunción. Primer punto. Segundo punto, dicen que hasta el 10 de diciembre, Alberto Fernández y Sergio Massa son los responsables constitucionales de la situación de los argentinos. A ver, a ver, espera, espera. Vamos, vamos... Muy importante esto. Vamos a leerla con detenimiento. Dale. ¿Podemos ponerlo en el plano general? ¿Podemos hacer un zoom un poquito más? ¿Así puedo leerlo? Eso, ahí va. Perfecto, perfecto. En el día de hoy, el presidente electo Javier Milei mantuvo desde horas tempranas de la mañana conversaciones telefónicas con dignatarios extranjeros que se comunicaron con el fin de expresarle su apoyo al nuevo presidente. El presidente electo ratificó el deseo de trabajar en defensa de la democracia y el comercio libre con todos los países del mundo. Desde la oficina del presidente electo queremos informar que no habrá ningún anuncio de nombramientos respecto a cargos del futuro gobierno hasta el día de la asunción. Se acabó la danza de nombres. Al menos oficialmente. No habrá ningún anuncio oficial. Hasta el 10 de diciembre, el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Sergio Massa, son los responsables constitucionales de la situación de los argentinos. Lo que te estábamos diciendo hasta hace un minuto. ¿Termina ahí o sigue? ¿Lo levantamos un poquito, chicos? Ahí está. Para finalizar, queremos informar que hasta este momento no hay ninguna reunión prevista entre el presidente Alberto Fernández y el presidente electo Javier Milei. Muchas gracias, dice la oficina. Con lo cual, están diciendo, señores, háganse cargo. Mañana el dólar abre por el gobierno de Massa y de Alberto Fernández y de Cristina Kirchner. El valor del dólar de mañana es el valor Massa, el valor Fernández y Fernández. ¿Se entiende? No porque te van a querer hacer creer que es el valor Milei. ¿Viste? Que la culpa del dólar volado es Milei. Y algo muy importante que dice este comunicado, Pablo, no hay transición. No hay transición. Ayer Sergio Massa, cuando dice, la responsabilidad a partir de mañana es de Javier Milei, termina de dinamitar lo que iba a ser la transición. Hoy no hay transición. Hoy, vamos a ver, tienen tiempo de recapacitar. ¿Cuántas reservas negativas tiene el Banco Central? Guillermo Mondino es un economista de origen cordobés de hace muchos años que ya vive en Nueva York. Hola, Guillermo, ¿cómo estás? Un placer. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo están ustedes? Bien. Algunas cuestiones de tu específico conocimiento. Dame una lectura de lo que pasó con los bonos argentinos, con YPF en particular. ¿Cuál es la lectura que han hecho los mercados del resultado electoral? Y de las primeras definiciones de Milei. Sí, bueno, a ver. Yo creo que hay que tomar con pinzas lo que ocurrió hoy en los mercados, porque todavía hay mucha incertidumbre con qué va a pasar en los próximos días. Vos acabas de enfatizar todo el tema este de la transición y de los nombres potenciales para distintos puestos posibles del gobierno, y qué haga el gobierno que salga. Por lo tanto, hay que... Es simplemente unas horas de mercado y con Argentina cerrado. El mercado argentino cerrado, ¿no es cierto? Solamente operaba Nueva York. Pero dado eso, ¿qué ocurrió? Yo creo que el mercado leyó muy positivamente la elección de Milei, leyó muy positivamente la magnitud de la victoria. 11,4 puntos de diferencia es un número muy importante. No solamente la magnitud de la diferencia esta es grande, mucho más grande que lo que se anticipaba, mucho menos reñida que lo que se anticipaba, sino que la cobertura de la victoria a nivel nacional es muy importante, con la excepción de Santiago del Estero, Formosa y el Conurbano, porque en realidad Masta pierde la provincia de Buenos Aires, gana el Conurbano, pero el resto de la provincia la pierde, pierde Cava, pierde Provincia de Buenos Aires, y el quellarismo se transforma efectivamente, a ojos del mercado, en un partido vecinalista. Se transforma en un foco de mucho poder, pero en un segmento muy concentrado de Argentina, que por supuesto es muy complejo, porque es desde donde surgen la mayor parte de las dificultades luego para gobernar, hay una gran concentración de pobreza y de dificultades allí, pero visto desde afuera, se acota mucho el margen político de... ¿De obstrucción? Sí, no sé si de obstrucción, pero sí es una derrota importante, a eso es lo que me quiero referir. Se lee como que esto es una derrota muy importante. Además es una derrota en la cual, cuando uno descompone un poquito los números, y que yo creo que es un poco lo que se ha visto desde afuera, donde sale muy fortalecido la coalición esta entre Milley, Macri y Bullrich, donde Macri y Bullrich transfieren la totalidad, o casi totalidad, de los votantes que los habían votado. Fracasa rotundamente, de alguna forma, la posición de abstención. Un y medio por ciento de voto en blanco, mayor participación ciudadana en la votación. Toda esta movida debilita mucho la posición de más coreacentrista, digamos, que había de antemano. Totalmente. Es una visión de que acá lo que hay es un mandato reformista importante. ¿Cuáles son las reformas? Es más difícil de decir, es más complicado. Guillermo, lo que te quiero preguntar, estoy contra las cuerdas en el pase, ya tengo que ir con Eduardo Feynman, pero quiero preguntarte algo clave. ¿De qué depende que no se dispare todo en estos 20 días, cuando no se dispare todo, es que salte el tipo de cambio? Estamos en una transición, por ahora, muy incierta. Massa dio un mensaje como que a partir de ahora la responsabilidad de las expectativas es de Milley, y ellos no tienen nada que ver. ¿Qué puede pasar con el dólar en el corto plazo, las variables más importantes? Lamentablemente, estamos sentados sobre una bomba muy complicada, financiera, monetaria, fiscal, que preparó Massa. Lamentablemente, la irresponsabilidad del manejo económico ha sido muy grande. Y del otro lado, también hay mucha incertidumbre de que va a ser Milley. Entonces, estamos en una situación que requiere mucho, mucho tacto y mucho cuidado para evitar estos saltos. La economía puede descarrilarse en los próximos días, ya sea por una muy mala gestión de la transición por parte de las autoridades actuales, o porque se desestabilice con alguna declaración desafortunada del gobierno entrante. Este comunicado que vos leíste tiende a transmitir la responsabilidad al gobierno actual, que ellos no van a hacer declaraciones en este periodo, y recién a partir del 10 de diciembre tendremos mucha claridad de que va a ocurrir. Bien, ojalá sea así, porque entonces van reduciendo los riesgos de desestabilización de los próximos días. Pero hay que ser conscientes, hemos llegado a una situación muy extrema. Estamos sentados en una bomba, como bien dijiste. Gracias, Guillermo. Un abrazo muy grande. Gracias a ustedes, un abrazo. Guillermo Mondino, me voy, chicos. Ya está Eduardo. Tenemos mucho para hablar. 910.000 personas viajaron este fin de semana largo. 910.000 personas no les sirvió al gobierno para ganar la elección, sí, para afectar a las economías regionales. 36% menos que el año pasado. Gracias, Paula. Adiós, Pablo. Lo seguís. Bueno, ya hoy con Eduardo, venía de Sillas el showroom navideño más grande de Argentina.